Don Amor 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 Ahora soy yo, soy feliz, soy un lugar, cuando eres verdad, después, después yo te perdoné Y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida, por lo que quieras tú más ver, es tu pasión de virtud, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, por lo que quieras tú más ver, es tu pasión de virtud, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida, dime cuando tú, 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 dime, oh, 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 O sea, no funciona su sabor Me gusta su sabor